Manuel 30, la tabla 45. Manuel 30, la tabla 45. ¿Tú eres el que más sabe? Sí, ¿yo qué más sabe? Yo creo que tú me expliques esto. Muchos dicen que nosotros vinimos de Adán y Evan. Y otros dicen que nosotros vinimos de la descendencia del mono. ¿Cómo es la vuelta? Es un montón de las hierbas. ¿Cómo es la vuelta? Es que tiene... ¿Cómo así? La gente dice que nosotros vinimos evolucionando del simio. Y otros dicen que nosotros evolucionamos de Adán y Evan. ¿Cuál de las dos es? ¿Cuántos son las hierbas? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son todos? ¿Por qué? ¿Cuántos son las hierbas? ¿Por qué eran? ¿Son todos?